que buena la patata que está haciendo el nido hace tiempo no llevaba un vídeo que buena está la patata mira jefe, jefe, mira la mamá te haces, jefe, este es el video de papá ahora espérate, vete para la patata mira tiene cebolla, tomate cebolla, tomate, cabarecilla, arena esas cosas, vaya que te gustan los canarias mira tienes a piñón, tiene de tu, tiene de carne mira la toma buena, no se calla mira, los nudos de el año pasado la pari, la tari, la tari, la tari, la tari, el año pasado es que me solieron, lo che, me solieron y me quedé con ellos y no pude, no pude vender, yo no vendo nada pero me quedé con ellos, que me quedé con los pájaros porque no me gusta, ya salió el agua, no me gusta venderlos, quiero quedármelo con ellos y no lo vendí, porque yo no vendo nada, me quedo con ellos, porque me se muere mucho y para no comprarlos, menos tengo unos poquitos míos cuidado cuidado está el caldo que lo quitaba hasta porque tenía mucho caldo y ahora lo estoy echando otra vez pero ahora mismo está buenísima cada día ni todo hace la cosa bueno y jefe y está durado aquí a las mías porque huele la patata y se vuelve loco con la patata de su papi como vengo yo quiere la patata bueno que me gusta un like si queréis una capa y si a mucha mucha gracia por gastarme otra persona que tengo en youtube que mucha gracia para ello que me ponía para todo sabe me voy a mucha gente bueno otra persona que tengo pero ahora podría tener mayo a la mitad jefe que está por el medio no me muevo un poquito porque si no se me pega la patata